Auto lleno, cuidado, me dirijo a conocer a Jamie Stafford, es un hombre grande que mide 1,93 y tiene dos perros gigantes, así que iré a su casa a decir hola y comenzaremos a buscar el auto perfecto para un hombre grande con perros grandes, solo espero encontrar algo mejor que esta cosa. Soy Jameson Stafford, soy emprendedor por internet, cineasta a medio tiempo y vivo en Venice Beach, California, mido 1,93, mi novia Shanna mide 1,85, nuestros perros son enormes, mi hijo esta creciendo, tenemos muchas cosas que transportar, somos una familia de camionetas, actualmente conduzco una Cadillac Escalade de 2010, mi Cadillac es bueno pero ya casi tiene 4 años y necesito algo mejor, mi presupuesto es de 80 mil y busco una gran camioneta apta para perros, con un buen sistema de navegación y como soy de Detroit, realmente quiero algo hecho en Estados Unidos, tú quédate aquí, cuida el auto, si alguien intenta robarlo, ladra y con suerte te escucharé, nadie ladra, es bueno, significa que no me van a morder, hola Jameson, hola Spike, como estas, ella es Shanna, hola Shanna, ¿qué tal? Él es Morphe, en mi entrepierna, es amigable, si lo noté, siempre andan entrepierna, se fue en lugar, tengo entendido que necesitan un auto, una camioneta, así es, queremos que sea eficiente, queremos andar por la ciudad y necesitamos algo que no consuma mucha gasolina, pero también necesitamos algo para transportar cosas y a nuestros perros, son muy importantes para nosotros, son unos perros bonitos, díganme, ¿cuántos días lleva no oler el aroma a perros en el auto? Eh, hace falta un mes para quitar el olor a perro del auto, si entran al auto por un minuto, olerá a perros durante un mes, no es tan malo, no huelen mal, ¿no huelen mal? No lo hacen. Bien, porque meteré mi nariz en su auto y me daré cuenta enseguida, llevan a sus perros a las concesionarias para comprar y ¿qué es lo que sucede ahí? Sí, una vez fuimos a un lugar en Culver City, el hombre dijo, sí, déjame buscar a mi gerente y el tipo nunca más regresó. No tendrán ese problema conmigo. Ok. ¿Qué más? ¿Qué buscas en un auto, dime? Bueno, por un lado quiero que tenga un buen sistema de navegación, y yo soy de Detroit, debo mantenerme fiel a eso, tengo un legado familiar con todas las compañías de autos. Sí. Mi tío se retiró en Ford, mi abuelo se retiró en GM. ¿Aceptarías ver otros autos importados o no? Eh, sí, bueno, podría verlos. Porque me parece que esa es una idea antigua que arrastramos de los años 50 y 60. ¿Comprar autos americanos? Porque creo que los otros importados subieron su nivel, si quieren que los compremos deben ser tan buenos como los nuestros. Eso que dices me parece correcto. Esto es lo que vamos a hacer, traigan su Escalade, traigan a sus perros, vengan a mi oficina, nos divertiremos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sin restricciones. Muy bien. Hola, Jamie. Hola, Spike. Hola, Jenna. ¿Esta es la vieja camioneta? Es esta. ¿Está en buena forma? ¿Tiene espacio para cachorros atrás? Quieto, quieto. Aquí vamos. Bien, bien, quieto. ¿Quieres hacer una prueba de olor? ¿Cómo huele? ¿Huele bien? No huele nada. Queda claro que Jameson y su familia de gigantes tienen requerimientos únicos en cuanto a espacio. Traigan a sus criaturas. Quiero que conozcan a alguien. Ahora les presentaré a mi amigo Víctor Franco. Víctor es ingeniero de software y construyó un artefacto perfecto para cargar a una criatura en un auto. No puede ser. En lugar de la criatura tenemos una réplica exacta de R2-D2. ¡Ay, cielos! ¿Lo construiste tú? Sí, la mayor parte se construyó de cero con las piezas de aluminio que producen los miembros en el club. Háblanos del proceso de cargar a R2 en la camioneta. Tal vez esto nos ayude con los perros y las decisiones sobre el auto y les dé algunas ideas. Al contrario de lo que acabo de decir, creo que es poco probable que esto le dirías a Jameson. Porque las cabezas de los perros no son removibles. ¡Guau! ¿Podrías ponerlo en el collar del perro tal vez? Como un pequeño arnés. Jameson es un buen tipo. Al menos finge que esto tiene sentido. Hay mucho espacio, solo quité la mitad de los asientos traseros. Lo que hiciste tú, quitar los asientos traseros. Sí. Mira, tienen mucho en común, ¿eh? De hecho, no tienen mucho en común. Jameson adora sus caninos de raza y a la sensual Shanna. Y Víctor, bueno, digamos que es aficionado a los robots. Busco una camioneta para el emprendedor por internet Jameson Stafford y su familia en expansión. Pero especialmente para sus enormes perros. Para mi primera opción, tengo importantes amigos de Detroit que me enviaron algo recién salido de la línea de montaje. Y aún está tibio. El Cadillac Escalade del 2014 es un increíble auto lujoso. El motor V8 de 6.2 litros tal vez, tal vez sea poderoso en la carretera. Pero dentro es engañosamente silencioso. Este Escalade es una versión mejorada y avanzada del Escalade actual de Jameson. Y es la forma perfecta de que su familia pruebe algo conocido, pero nuevo y brillante. Mira a este chico malo. Este auto aún ni salió. Es hermoso. Es el próximo modelo. Vengan a ver esto. Miren. Qué bueno. Ah, lo ven. Guau. Va a ser muy fácil subir a los perros. Oh, eso es bueno. ¿Pueden hacer que el amiguito salte? Vamos, amiga. Vamos. Le gusta saltar. Se me imagina, Lenton. Arriba. Es buena para esto. Oh, qué buen salto. Ok. Vamos. Murphy, arriba, arriba. Ah, qué bueno, está bien. Aquí vamos. Así lo hacemos. Así es como lo hacemos. Eso. Bueno, muy bien, ya encontramos un pequeño problema. Que este escaleide es un poco más grande que el anterior, lo cual complica un poco que suban. Oh. ¿Cómo se siente? Guau. Se sentirán muy bien en este auto. Se siente mejor que el tuyo. Sí. Mira cómo sonríe Shanna. Su cara. Sí. Dice, me gusta esto. Es muy bueno. Definitivamente es cómodo. Bien. Parece una nave espacial. Mi escalera actual parece una camioneta, mientras que el modelo 2015 te rodea y es perfectamente cómodo. ¿Vamos a conducirlo? Hagamos. ¿Qué te parece el auto hasta ahora? Es un poco más cómodo que el auto que tengo. Pero dices que es cómodo como si fuese algo malo. ¿Es algo malo? Te explicaré. Hay momentos en que quieres sentir que es una gran camioneta. Como cuando vas a la playa y pones las tablas para surfear, pones cosas y creas un desastre. Si parece una camioneta, no sientes que estás haciendo algo mal. Con este auto nuevo y lindo me sentiría mal si hago desastres. Si lo lleno de arena y lo cargo con tablas para surfear y todo eso. Cinco años. ¿Tantos cambios tienen? Lo positivo es que obviamente es un auto mucho más lindo. Realmente me gusta cómo se ve. Y también me gusta el centro de entretenimiento. Es mucho mejor que el de mi vehículo actual. Mucho, mucho mejor. Oh, vibró por el cambio de carril. ¿Lo sentiste en tu trasero? Aquí vamos. Vibrador de trasero. Aquí vamos, vibró. Bueno, ahí tienes. Estuvo bien. No fue en el trasero, pero... En la parte izquierda del trasero. Lo que experimentó el c*** Jameson es la nueva tecnología de detección de carriles del Escalade. Un sensor de asiento ultrasonico que hace vibrar tu trasero si te sales de tu carril. Interesante, Cadillac. Eso es interesante. ¿Qué cosa? La pantalla en el parabrisas. Ves la brújula... Me encanta. ...el velocímetro. ¿Qué es lo menos preciso en tu auto? En mi Escalade lo menos preciso es la navegación. Literalmente te hace dar vueltas cuando simplemente puedes girar a la derecha. Creo que el sistema de navegación es muy importante. Muy bien, di una dirección. Navegación. Nombre una ciudad y un estado. Los Ángeles, California. Pueblo inglés, Délago. ¿Correcto? Pueblo inglés. Nunca nadie fue ahí en toda la historia de los GPS. Disculpe. Navegación. Después de una inútil conversación con el Escalade, decidimos orientarnos al viejo estilo. Con las señales de la calle. Yo presionaría el botón del volante y preguntaría, ¿puedes indicarme cómo llegar a Venice Boulevard 585? Sin ayuda del sistema de navegación nos dirigimos de vuelta al hangar para observar mi segunda elección. La cual Jameson amará porque es americana. El nuevo y completamente rediseñado Ford Explorer Sport. Como una prometida que lo echó a perder visitando desnudistas, el Ford Explorer quiere la oportunidad de redimirse. No es tan grande como el Escalade, pero está lleno de elementos como cámara trasera, asistente de aparcamiento y advertencia de colisión con apoyo de frenos. También tiene un estilo exterior increíble, a la altura de modelos más caros. Y rinde de 2 a 4 kilómetros más por litro que el Escalade. Ahora es más bajo. Muy bien. Sí, me gusta que sea más bajo. Oprimes el botón justo de aquí y luego... Guardar no solo bajan, desaparecen. Ahora tienes piso. Wow. Hagamos la prueba del salto del perro. Bien. Vamos, arriba. Wow. Eso fue rápido. Vamos, vamos, vamos. Bueno, lo intentamos. Se ve bastante salvaje con este color oscuro. Sí, es el indicado. El diseñador de esta camioneta es Jimbo Holland, el mismo que diseñó el Range Rover. No es tan lujoso como el Escalade, pero no creo necesitar tanto lujo. Sabes, tiene espacio sin ser demasiado enorme. Es algo que viviendo en Los Ángeles, viviendo en la playa, podría aparcar y maniobrar fácilmente, sin sentir que estoy intentando aparcar un autobús escolar. Es rudo. ¿Te parece más rápido que el Escalade? Siento que no es tan rápido como el Escalade, que no tiene tanto poder, pero es así. Es un V6 contra un V8. A la vez, no sé si necesitas tanto en una camioneta. Solo tienes que ir de un punto al otro. ¿Cuánta gasolina gasta? 25 en la ciudad y 35 en la autopista. ¿De verdad? Sí, es mejor que el mío. Tiene un motor ecológico. Ford creó una serie de motores turbo con inyección directa, que mejora el rendimiento de gasolina un 20%. Y aún así, ofrece una combinación de torque y caballos de fuerza. Puedes utilizarlo y ser eficiente a la vez. El motor ecológico es en parte lo que busco. Es eficiente, es bueno para el medio ambiente. ¿Cuándo puedes decir eso sobre una camioneta? Parece que te diviertes en este auto. Así se maniobra mucho mejor. A mí me gusta la pantalla simple. El diseño es fantástico. ¿Probamos el GPS? Aprímelo. GPS, ingreso a un comando. Venice Boulevard 585. Se encontraron múltiples opciones. Por favor, escoja una opción. Ah, bien, aquí vamos. Oh, a dos kilómetros y medio. Muy bien, Ford Explorer lo lograste. Muy bien, estamos mejorando. Con el Cadillac nunca encontramos cómo volver. Es cierto, nos perdimos. Le estoy mostrando a Jameson Stafford. Tres autos que concuerdan con su estilo de vida tecnológico y lleno de perros. Pero solo puede elegir uno. Ya le mostré dos clásicos americanos. El Cadillac Escalade y el Ford Explorer Sport. Es hora de mostrarle uno de mis favoritos. El Land Rover Range Rover Sport del 2014 es el nuevo rey de las camionetas medianas de lujo. Esta camioneta hace todo. Trabaja de día, sale de noche y ocasionalmente cruza ríos. Con todo ese poder, el Sport es más ligero que la mayoría de las camionetas similares gracias a sus piezas de aluminio. Considerando que es más eficiente que el Escalade de Jameson, le costará rechazar el Range Rover Sport, aunque no sea americano. Pero recuerden, fuimos ingleses antes de ser americanos. Parece más alto, pero creo que tiene una suspensión que se puede bajar para los perros. Déjenme ver. Presionar el botón. Oh, mira eso. Wow. Veamos. Bueno, no bajó tanto, pero algo sí. No, pero se notó. No. ¿Tiene una tercera fila o algo así? No, pero puedes pedirla. Me impresiona que la tercera fila del Range Rover sea opcional. Que no venga con asientos traseros. Eso me parece negativo. Muy bien, Estela. Vamos. 3-3, vamos. Muy bien. ¿Listo? ¿Listo? Vamos, vamos. Vamos. Ven, ven. Ven. ¿Es el primer auto extranjero que conduces? Sería mi primer auto extranjero. Hay muchas cosas buenas en este Range Rover. Es un auto hermoso, el interior es hermoso y el exterior también. No puedes perder con este auto. ¿Crees que a Shanna le agradaría este auto? Creo que a Shanna le encantaría. Volviste a mi vida un poco más difícil. Ella pensará, este hombre se va a casar conmigo. Este hombre sí que vencer. Los Range Rovers son famosos por sus habilidades fuera de la carretera. Así que pensé en hacer una prueba en la arena. ¿Alguna vez condujiste en la arena? No, veo que los guardavidas siempre lo hacen. Sí, eso no es experiencia en sí. No vayas rápido, no hagas girar las ruedas o nos atascaremos, ¿sí? ¿Vamos? Bien, bien. Ay, cielos. Asegúrate de que no haya policías. No me gustaría que nos arrestaran, ¿ok? Gira, gira, gira. Avanza. Con cuidado. No dañes las ruedas, ¿sí? Ay, cielos. Y fuera del camino. Sí. Y Range Rover. Muy bien. Bien hecho, Range Rover. ¿Lo ves? Estas cosas me hacen adorar a los Range Rover. Sí. Fue fantástico. Aunque no creo que debamos volver a hacerlo porque el tipo de la cabina nos hace señas. Sí, nos observa. Volante, espejo, autorreserva, inmersión, es útil. Eso es llamativo, apunta hacia abajo. Sí. Faros automáticos. Limpia parabrisas con sensores de lluvia. Es interesante. Compartimiento frontal central de enfriamiento. Solo el Range Rover tiene esas cosas. ¿Para enfriar cervezas? Sí, mira. ¿Lo ves? Oh, es increíble. Es un pequeño refrigerador. Es muy interesante y muy... Es interesante. Asombroso. Dime qué no te gusta. Bueno, la contra definitiva es que el asiento no se puede bajar. Ajá. También me interesa saber cómo se vería la camioneta si tuviera la tercera fila. Algunos instrumentos son un poco confusos. Francamente, pienso que el Ford Explorer fue un poco más fácil de usar. ¿Por qué es americano? Es americano. A continuación, la prueba más difícil para cualquier auto. La prueba del sistema de navegación activado por voz. Muy bien. Oprime el botón de habla. Navegación. Navegación. Dirección. Por favor, nombre una ciudad o diga búsqueda de área. Venice. Por favor, indique un número o diga no está en la lista. Uno. Por favor, indique el nombre de la calle o diga corrección. Venice Boulevard. Espero que no haya que seguir con muchos pasos más. Por favor, indique un número o diga no está en la lista. Uno. Por favor, diga finalizar o corregir. Finalizar. El Range Rover nos entendió perfectamente, pero luego nos hizo una infinita serie de preguntas sin sentido. ¿Terminamos la conversación? ¿Quién dice eso además de los robots? Por favor, ingrese destino o diga cancelar. ¡Ah, cielos! No debería parar luego de que le dije finalizar. Fue muy cansador. Bueno, probaste los tres autos. ¿Qué piensas? No lo sé. Es una decisión muy difícil. Me gusta el prestigio de la marca Range Rover, pero realmente quiero algo americano. También me gusta el Cadillac, pero honestamente no es tan bueno para los perros. Y el Explorer es una camioneta con mucho estilo, pero me parece que la construcción es más barata. No sé cuál voy a elegir. Jameson y yo probamos tres increíbles nuevas camionetas rediseñadas. Ahora es momento de que elija una. Será el Ford Explorer Sport, el Range Rover Sport o el nuevo Cadillac Escalade. ¿Listo para tomar una decisión? Ah, creo que necesito pensar un poco más. Es decir, lo pensé mucho. Comencemos con el Ford Explorer. ¿Qué te gustó de él? Es un auto con mucho estilo. Se parece al Range Rover. Este auto me parece muy interesante porque es parecido al Range Rover diseñado por el mismo hombre. Y eso es difícil de ignorar. Cuando escribes un cheque para comprar un auto, sabes que al final uno será más barato que el otro. Cierto. Y harás valer mucho mejor tu plata. Más beneficios por lo que pago. Bueno, hablemos del Range Rover Sport del 2014. ¿Qué te gustó de él? El diseño interior y exterior es asombroso. Es un Range Rover, así que sabes que es artesanal. Tiene historia y todo eso. Fue muy rápido para tener un V6. Sí. El movimiento del volante fue muy suave y cuando conduces a alta velocidad, eso es algo... Es algo bueno. Y también anda sobre arena. Sí, pero lo condujimos ilegalmente en la playa. Sí. Muy bien, hablemos del Cadillac Escalade del 2015. Escogí este auto porque sé que eres un chico nacido y criado en Detroit. Sí. Y tuviste una buena experiencia con tu Escalade. Comparado con mi Escalade actual, es una gran mejora. ¿Por qué? Es mucho más cuadrado y se siente más duro. Sientes el gran motor bajo el capó y es rápido y responde bien para ser un gran auto. Es el único que probamos con un motor V8 y se nota. Y el interior de la camioneta parece de otro planeta. Parece que empezaron de cero y diseñaron un gran auto de lujo. ¿Listo para decidir? Eso creo. Ok, a decidir. ¿Cuál elegirá? ¿El valioso Ford Explorer Sport? ¿El Range Rover Sport importado, pero increíble? ¿O el ya probado Cadillac Escalade? Ok, el Explorer es el opto adecuado para nosotros. ¡Fantástico! Mira eso, ¿eh? Creo que el Explorer realmente mejoró en este último tiempo. Creo que compite directamente con el Range Rover al conducirlo desde el rendimiento hasta el estilo. Muy bien. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Está emocionado! ¡Vamos! ¡Vamos, Murphy! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, por qué es tan pesado este perro! Pónganlo a dieta. Bueno, Jameson encontró su auto ideal. Y es hora de que yo regrese a Lola a su hogar. Tuve un perro por 14 años, Lola. Y luego noté que ya no quería perros grandes y olorosos. Pero ahora, al pasar el tiempo contigo, empieza a pensar que quiero otro perro. Así es como llegan a nuestros corazones. Oh, creo que me la quedaré. ¡Ah, linda perrito, linda perrito, linda perrito! Está así comiando.